Música Hay varias situaciones creadas por la empresa que el día uno se pactó un acuerdo en el mismo se plasmó que no iba a haber represalias con los trabajadores que representaran o se afiliaran al sindicato vemos en estos momentos que la mesa que se encuentra en la ciudad capital ha sido una total dilatación por parte de la empresa y lo que ha tomado aquí en el campo ha sido represión con los trabajadores despidiendo a los trabajadores que han apoyado a Zuntra a los que se han afiliado al sindicato y ese descontento se refleja aquí en estos momentos con una paralización solidaria con los trabajadores siguiendo la representación de Zuntra el día de ayer la empresa se negó a atender a los dirigentes Zuntra en el área del SK lo mismo hicimos una marcha donde tampoco se nos atendió y son esos unos de los aspectos aparte de la hostigación por parte de los capatazes el abuso de los ingenieros un capataz extranjero le pateó una cafetera a unos trabajadores con una falta de respeto y todos esos casos se los venimos planteando al Ministerio del Trabajo que hasta el momento no ha tomado medidas para enfrentar y exigirle a esta empresa que respete la decisión de los trabajadores que exige la representación del Zuntra aquí vemos los trabajadores del área de la termoletra de SK apoyando la paralización ahora mismo nos vamos caminando haciendo un recorrido por tres proyectos ¡Vamos! ¡Zuntra! 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 ¡Está cabreo! ¡Está cabreo! ¡Está cabreo! ¡Está cabreo! ¡Está cabreo!